Buenas noches a todos. Gusto en saludarles nuevamente a su amigo el pastor Esteban Quillono para dialogar sobre la oración y su poder. Hoy vamos a hablar sobre la oración poderosa de la intercesión. Todos podemos interceder por nuestros seres amados, por nuestros enemigos, aún por los gobernantes de nuestro país. La Biblia apoya esta práctica entre los cristianos. Por eso trataremos esta noche este tema tan importante de intercesión por los demás. Bienvenido al programa Un Momento de Paz. Los grandes personajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, acostumbraban a orar por otras personas. Daniel oró por su pueblo. Abraham oró también por su sobrino. Todos los grandes personajes, incluyendo Jesús, oraba por los demás. En el Nuevo Testamento, la iglesia oraba por Pedro cuando estaba encarcelado. Por eso, esta noche, vamos a abordar el tema de la oración intercesora. Tenemos un invitado especial. Uciel, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a este programa. Sabemos que eres joven, pero queremos saber un poquito más acerca de ti. ¿Puedes platicarnos sobre ti? Claro, doctor. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, he tenido una experiencia muy grata con respecto a la oración intercesora. Fue cuando llegué aquí a la universidad. Para los que aún no me conocen, yo soy originario del Estado de Hidalgo y ya tengo una carrera. Soy diseñador gráfico, gracias a Dios. O sea, antes de venir aquí a la Universidad de Montemorelos, Uciel, tú ya habías hecho una carrera. Sí, hice una carrera en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gradué en 2009, así que ya tiene unos añitos. Y posteriormente a ello, sentía la necesidad de hacer algo más por Dios. Yo me sentía como que algo me faltaba, estando allá en Hidalgo. Entonces, le estuve pidiendo a Dios que me guiara, si era su voluntad, que yo hiciera otra cosa que Él me mostrara. Entonces, me acordé de la Universidad de Montemorelos. Y estuve orando, pidiéndole a Dios una oportunidad. Pasaron como tres años desde que yo estaba planeando hacer algo más. Y se dio la oportunidad, gracias a Dios, pude venir para acá. Dejé todo. Tenía un negocio allá, gracias a Dios, que habíamos tenido con mi familia. Yo era el que lo estaba manejando, pero dejé todo y me vine sin saber qué iba a pasar. Me vine por fin. O sea, como Abraham, dejaste tu tierra y tu parentela. Efectivamente. Aunque tú ya sabías a dónde querías venir, ¿no es cierto? Claro, sabía de la universidad, de entrar a la página, pero no tenía idea de qué es lo que iba a ocurrir. Es decir, yo había hecho un plan de tal vez dar clases de diseño y poder tener así otra segunda carrera. Bueno, llego acá, llegué en un mes que no era tan oportuno porque era mayo, recuerdo. Entonces, todos ya estaban de vacaciones, todavía ni iniciaba el ciclo de escolar. Entonces, tuve muchas dificultades porque me vine sin nada. Prácticamente nada más junté lo del pasaje y me vine para acá. Pero ya estando aquí, digo, bueno, no se pudo porque había hecho un plan de que si en un mes yo no conseguía nada, yo me regresaba a la casa a continuar con mi proyecto de emprendimiento. Entonces, no se logró hacer nada y para esa fecha, perdón, era viernes, un viernes. Y yo planeé, bueno, es viernes, yo me voy el domingo. Este viernes voy a ir a la iglesia a recibir el sábado, voy a estar todo el sábado y el domingo me despido de la iglesia. O sea, tú llegaste con el anhelo de estudiar en esta universidad, pero se te cerraron las puertas aparentemente. Aparentemente, el plan que yo había trazado, perdón, no había sido efectuado y por lo tanto yo, según en mí, decía, pues no es la voluntad de Dios. Y ya desanimado, estabas por ya despedirte de este lugar, pasar el fin de semana y el domingo. Regresar a casa. Regresar a casa. Fracasado. Prácticamente fracasado. Recuerdo a un pastor que me dijo, pero piénsalo bien porque si te vas, van a decir eso, que viniste y fracasaste. Entonces me quedé pensando un poco, pero digo, ¿pero qué hago si no se da una oportunidad? Entonces ya saliendo del culto de la recepción de sábado, venía platicando con unas personas entre los que venían ahí y le comentaba que había venido a buscar una oportunidad, que no se había dado. Y me dijo, no te preocupes, pues Dios sabe por qué. Y le digo, sí, ya el domingo me regreso a mi casa, no pasa nada. Entonces íbamos por aquí, por la universidad, por la plaza 5 de mayo, y él se dirigía al dormitorio. Yo vivía afuera. Y me dijo, ¿qué no vas a ir al dormitorio? Le digo, no, no soy interno, yo estoy viviendo fuera. Nos despedimos y yo continúe mi camino. Pero atrás de nosotros venía una persona, un amigo muy querido, se llama Milton, y me dijo, oye, ¿puedo orar por ti? Yo ni lo conocía en ese momento. Y le dije, claro. Dice, vamos a pedir para que Dios te guíe. Entonces en la entrada de la universidad, del arco, él oró por mí pidiendo para que Dios me guiara y me mostrara qué debía hacer, que si me tenía que regresar el domingo o que él me mostrara el camino que tenía que seguir. Entonces esa oración intercesora para mí, en ese momento tan decisivo para mí, fue algo maravilloso. Pude sentir cómo Dios me estaba hablando realmente de que él tenía un plan para mí. Se dio la oportunidad, pude acercarme a la vicerrectora académica, la doctora Cornechuk, y me dijo, bueno, tráeme tu portafolio el domingo y vemos qué puede pasar. Entonces llegué, recuerdo que llegué casi corriendo, ya casi iba a terminar porque no sabía que cerraban temprano. Y me dijo, corre ahorita con la profesora Telma, que es la directora de Artcom, y dice, y ve a ver qué te puede dar ella. Llegué con ella, muy linda la profesora, muy atenta, le conté mi historia, le mostré el portafolio, y me dijo, está muy bien, pero ¿sabes algo? Y él dice, no tengo nada ahorita, ya se me terminaron las becas, no tengo nada, nada para ti ahorita. Todas las becas yo las entregué días anteriores, dice, y ahorita no tengo nada para ti. Entonces yo me volví a quedar así, bueno, se abrió la oportunidad, y ahora ¿qué pasa? Y la profesora me dijo, pero mira, yo sé que este pastor necesita un diseñador, yo sé que este maestro necesita un diseñador. Y me dio las referencias y yo empecé a buscar, los visité en su lugar de trabajo y les comenté que tenía planes de estudiar, que era diseñador gráfico, que yo estaba a lo que se necesitara, a ofrecer mi servicio con tal de yo estar aquí. Y poco a poco se fueron abriendo las puertas y pude tener tres trabajos. ¿Al mismo tiempo? Sí, por la carrera y como estudiante, porque fue así que pude ingresar al primer semestre con tres materias. Con tres materias. O sea que al principio no fue fácil, pero tú viste que esa oración intercesora fue el parteaguas de tu vida, fue la punta de lanza de una experiencia única con Dios, ¿no es cierto? Claro que sí, porque yo ya estaba decidido a irme y digo, pues ya no hubo nada, la vida continúa. Claro, la vida continúa y tienes que conseguir por otro rumbo. Sin embargo, fue la voluntad de Dios que a través de esa oración de fe, de alguien que de alguna manera notó tu gran necesidad y oró por ti, y Dios lo escuchó y esa oración cambió tu vida. Claro que sí, porque él era prácticamente un desconocido. O sea, yo nunca lo había visto a este amigo que le comento, sino que escuchó la conversación y tuvo el valor de acercarse a mí. Yo siento, estoy seguro que Dios lo vio para que él pudiera haber hecho eso. Absolutamente. Es poderosa la oración intercesora. Jusiel, ¿qué ha llegado a representar para ti la oración en tu experiencia? Pues mire, yo soy de familia adventista, de cuna adventista, y a veces se da por sentado que por ser hijo de una familia adventista, o pertenecer, perdón, a una familia adventista, nosotros ya tenemos una relación estable, sólida con Dios, pero no es así. Somos como cualquier otra persona. Necesitamos también, pues, aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a conocerlo. Entonces, la oración con esta experiencia marca una gran diferencia ahora con Dios. Y recuerdo a Job cuando dijo, de oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. Porque se pudo ver el poder de Dios manifestado en una necesidad que tenía. Yo ya tenía una carrera, pero allá no me sentía útil a Dios, no me sentía lleno. Entonces, tomé la decisión de venirme sin ningún recurso, porque mis padres ya me habían dado la carrera, mi mamá ya me había apoyado, mis hermanos. Y yo dije, bueno, ahora tengo otro sueño, pero lo voy a emprender solo con la ayuda de Dios, porque ellos ya me habían dado una carrera. Yo no puedo decir, ahora necesito otra y apóyeme. Entonces, marcó una determinación en mí de dejar todo y venirme. Y únicamente fue por fe. O sea, la oración representa la fuerza para vivir, el propósito de vivir en tu vida, que llena de energía y sentido lo que haces. Es que ahora le da perdón sentido a las cosas que se hacen o que estoy haciendo. Porque digo, si Dios permitió que estuviera aquí, tiene un plan. Él lo ha atrasado. Él sabe qué es lo que me está esperando al salir. Y yo creo que Dios sigue conduciéndome, porque después de esas dificultades, que tenía problemas para comer, dónde vivir, aunque ya estaba inscrito y le digo, eran tres materias y luego queda, pero ¿qué hago con tres materias? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en terminar la carrera? Y se piensan muchas cosas diciendo, mejor desisto, me voy, me quedo. ¿Qué pasa? Porque también tuve en ese proceso varias veces desánimo. Pero, gloria a Dios, que ahora estoy por graduar. Estoy a menos de un año de graduar, gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. Y es una manifestación real y palpable de Dios. Fíjate que la Biblia menciona claramente, Jesucristo dijo en Mateo 18, 19 al 21, Fíjate que importante es la oración intercesora. La oración a favor de otros, en forma altruista, pensando empáticamente en la necesidad de otra persona, como lo hicieron contigo, ¿no? Y de esa manera vamos a ir reflejando, las personas que oran por otros van reflejando la gloria de Dios, porque de esa manera actúa Dios con nosotros. El gran intercesor es Jesucristo. Él se ofreció a sí mismo para perdón de nuestros pecados. Y Él intercedió por nosotros. Y oró por nosotros. San Juan capítulo 17 es la oración sacerdotal de Jesús. Pero también nos toca a nosotros interceder por otros. Aunque es la sangre de Cristo la que limpia, nosotros podemos abogar por otros. No desde el punto de vista divino, pero sí apoyando a aquella persona en sus sentimientos y en sus necesidades. Porque a veces no sabemos ni cómo pedir, ¿no? Y también la palabra de Dios dice, soportados unos a otros y orar unos por otros. O sea, es una forma de que podamos crecer juntos. En el amor de Dios se queda el egoísmo afuera. Entonces, afuera decimos, para que otro crezca, ¿yo le voy a ayudar? No, ¿verdad? Decimos, para que yo crezca tengo que afectar al otro. Pero en el reino de Dios no es así. Es apoyarnos entre nosotros y todos crecemos. Y de esa manera crecemos. Mientras piensas en alguna otra anécdota de oración, voy a pedir a nuestros amigos que nos escuchan y ven, que se comuniquen con nosotros, porque vamos a interceder por ustedes al WhatsApp 826-114-1555. Comunícate, escríbenos tus peticiones de oración y también tus agradecimientos. Si quieres, escríbenos unas palabras donde podamos darle gloria a Dios, porque Dios ha contestado tu oración o la oración de otros, o la oración que aquí públicamente se han compartido con todo nuestro auditorio. Así que, en estos momentos, comunícate con nosotros para que nosotros podamos orar por ti en este programa de oración intercesora por la gente. Así que, tú pudiste constatar claramente que una persona con sinceridad de altruismo oró por ti y su palabra, la oración de fe, se concretó en una realidad después de muchos años que tú prevaleces estudiando y que pronto Dios mediante graduarás ahí por mayo, ¿no? Primeramente Dios y en mayo. Qué poderoso. Entonces, ¿tienes alguna otra historia que nos recuerde el poder de este tipo de oraciones? Sí, ahora voy a contar un poquito de una historia en la universidad, precisamente, de cómo intercedí por alguien. Es una amiga muy querida, se llama Carolina López Peña, de Pachuca Hidalgo. Cuando estábamos en la universidad, ella tenía otras ideas, otros conceptos de Dios. De hecho, era un poquito dark ella. Entonces, no tenía ningún gusto por escuchar de Dios, acercarse a él. ¿Dark? ¿Se le llama...? Sí, las personas que se visten de negro, que se pintan también de negro, las uñas. Ah, bueno. Ese tipo de actitudes que toman, estudian sobre vampiros y, bueno, otras cosas. Entonces, ella tenía muy arraigada toda esa filosofía y en la universidad nos dejaron una vez un trabajo y fue por equipo, bueno, por pareja entre ella y yo. Entonces, hubo ciertos detalles ahí con la calificación que no estuvo contenta y, bueno, se enojó mucho. Después de eso, pues, en la iglesia veíamos que debemos compartir el amor de Dios, debemos orar por los demás. Y yo digo, bueno, igual y algo le podíamos regalar a ella en su cumpleaños o un día especial. Entonces, sin pensarlo, le di una Biblia. Pero para ese tiempo yo ya había visto un cambio en ella. O sea, después de que estuvimos discutiendo tanto por esa calificación, porque, pues, no estuvo de acuerdo, nos empezamos a llevar un poquito más, un poquito más. Y todos se quedaban así, pero ¿cómo? Si lo trató bien mal, este, o no estuvo contenta con la calificación y ahora anda muy juntos. ¿Por qué será esto entonces? Y empezó a haber un cambio en ella, pero era por la oración que se estaba haciendo en la iglesia con ella. Porque para ese tiempo yo, pues, no sentía cómo desquitarme con ella, porque la verdad Dios no nos enseña eso. Entonces, un día llegué y le digo, amiga, mira, te traigo un regalo. Y era una Biblia. Entonces, la regalé, así. Y ella me dijo, oh, qué padre, gracias. Y se la quedó. Y después siguió nuestra amistad normal. Ella igual tenía sus ideas, sus gustos. Y para no hacerla larga, terminó la carrera y fuimos muy buenos amigos. Entonces, yo regresé a casa, todo normal, allá con el negocio que le decía. Y un día me llama y me dijo que ella había empezado a leer la Biblia, que se había acercado a un sacerdote para que le explicara. Porque ella, pues, la leía, pero quería, pues, tener más conocimiento de Dios. Se acercó a ella, perdón, ella se acercó a Dios. Y yo me quedé así, oh, qué gran cambio de esta mujer. Porque la Carolina que conocí cuando entramos a la universidad, y la Carolina de ahora era totalmente una nueva criatura. Una nueva criatura. Entonces, ahí veo el poder de Dios que transformó una vida. Y ahora ella conoce a Dios, alaba a Dios, pertenece a una iglesia cristiana. Está encantada porque cada vez que me habla, me dice, me acuerdo cuando me regalaste mi Biblia. Dice, tú fuiste el instrumento que Dios puso para que yo lo conociera. Entonces, una vida transformada por la oración y por el poder de Dios a través de su palabra. Fíjate, Usiel, esto también pasa, en cierta manera, en casa. Porque nosotros, con mi suegro, él era ateo completamente. Pero oramos todos los días por él. Y tratamos de que Dios revele su amor a través de nosotros en él. Pero oramos todo el tiempo. Y mi suegro ha cambiado tanto, tanto, tanto. No es que Dios pase por alto la voluntad de la persona, pero hay algo que cambia. Cuando oramos por una persona, los primeros que deberíamos estar reflejando la gloria de Dios a esa persona, debería ser la persona que ora. Porque, ¿de qué otra manera va a conocer a Dios esa persona que no quiere saber de Dios? Yo estoy seguro que dentro de nuestros amigos televidentes hay bastantes personas que tienen a seres queridos que están viviendo sin Dios y sin esperanza. Pero es precisamente eso. Debemos seguir orando por ellos, intercediendo por ellos y mostrándoles el inmenso amor que Dios les tiene a través de actos sencillos como tú lo tuviste con esta chica. Le regalaste a ti una Biblia, le perdonaste, lo trataste como si no te hubiera ofendido. Perdonando sus ofensas, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Claro que sí. Y eso golpea, eso tiene impacto en la otra persona. Es como orar por nuestros enemigos, bendecir a los que te maldicen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué poder tan grande de la oración sincera de un cristiano que piensa en las necesidades de otro y ora por esas necesidades? Debemos practicar más la oración intercesora, pienso. Sí, porque en este punto yo creo que la oración intercesora es actuar en favor de la persona. No es que de nosotros va a depender que Dios sobre, pero la oración intercesora es una oportunidad para que podamos también dar a conocer a otros el poder de Dios. Porque es Dios el que hace la transformación. En el caso de Carolina fue Dios, el Espíritu Santo el que tocó su vida. Y uno a veces ni cuenta cómo el Espíritu Santo trabaja, cómo Dios obra en el corazón. Pero es una oportunidad para que ellos puedan ver la gloria de Dios. Entonces, si Dios nos puso acá y tenemos esa gran bendición de conocer a Dios, ahora yo creo que el segundo paso es compartirlo. Y una de las formas de hacerlo es a través de la oración intercesora. Y a través de actos de amor, ¿verdad? Actos de servicio. Y sobre todo, intenciones puras y buenas con las otras personas, ¿no es cierto? Sí, porque dice la palabra de Dios que el amor no hace mal al prójimo. Entonces, Dios puede obrar de una forma maravillosa porque esa es su voluntad, que muchos lo conozcan. Y ahora ella es un testimonio a otros, a los compañeros de la universidad, a su familia. O sea, fue como una pequeña conexión entre ella y yo, pero ahora dio un fruto. Por eso dice la palabra de Dios y sembró y dio al ciento por uno. O sea, es todavía más abarcante. Y nosotros a veces nos limitamos en compartir esta verdad o en practicar la oración. Porque la oración yo creo que es una relación con Dios, que compartes con alguien y que ahora esa persona empieza a ver una forma diferente de conocer a Dios. Porque a veces estamos pensando que orar es nada más pedir cosas. Pero no, va más allá. Es una relación con Dios. Es una relación de intimidad, de compañerismo con Dios, dándole el lugar que le corresponde, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Y por eso cuando Dios llamó a los grandes hombres, siempre de Dios, los grandes hombres de la Biblia, siempre en primer lugar iba el respeto, el temor, la reverencia a la presencia de Dios, la humildad para reconocer nuestros errores delante de Él. Fíjate que es muy importante porque orar es presentarse delante de Dios. Y como Dios es un Dios santo, entonces tú logras ver el contraste entre mi vida como está y la vida de Él. Pero yo me presento así como estoy. Y si yo tengo algunos pecados, yo le pido perdón que la sangre de Cristo pueda limpiarme para que no haya obstáculo alguno que pueda separarnos, ¿verdad? Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta. Tenemos algunos pedidos de oración que nos han llegado, queridos amigos. Tenemos la oración de Georgina González. Pide oración por Arturo y su vida espiritual. Claro, Georgina, estaremos orando por Arturo. Dios desea provocar un cambio espiritual en Arturo. Dinora Cruz pide oración por su salud. Está padeciendo dolor en sus rodillas. Desde Virginia, Estados Unidos. Dinora, estaremos orando por tu dolor en tus rodillas. Recuerda escuchar la voz de Dios para hacer algunas cosas que colaborarán para esa restauración de la rodilla. Lupita pide oración por su sobrino Santiago y Juan para que Dios los proteja en su juventud y tomen buenas decisiones. Qué bonita, Lupita, sigue orando y nosotros seguiremos orando por tu sobrino Santiago y Juan porque es la voluntad de Dios. Chéfi de Espinosa pide oración por Carmen Gutiérrez para que Dios le ayude por la inseguridad que se vive en Laredo. Claro que sí, vamos a orar por Carmen Gutiérrez para que Dios los libre. Seguir orando por la familia de Jimena Gómez de la ciudad de Malpaso, Chiapas. Esto me hace sentir un poco triste porque la niña con la cual hemos estado orando finalmente fue encontrada, pero ya estaba muerta. Y la familia está profundamente dolida. Yo les pido a todos ustedes, por favor, oren por la familia Gómez. Oren por Toño, Antonio Gómez y la esposa y los hijos que tiene para que Dios pueda consolar sus corazones. Oren por la familia Gómez porque vivimos en medio de un gran conflicto donde Satanás anda suelto cual león rugiente. Oremos por esta familia Gómez, por favor, que viven en la ciudad de Malpaso, Chiapas. Unámonos en oración. También estamos muy tristes, pero al mismo tiempo ponemos en las manos de Dios al doctor Peter Coruma. Ustedes recuerdan que la semana pasada les pedí que oraran por él porque fue electrocutado, se electrocutó y la mitad de su piel estaba carbonizada. Fue llevado al 20 de noviembre de la Ciudad de México al hospital y está muy grave. Quiero pedir a todos ustedes que intercedan por el doctor Peter Coruma. En estos momentos quizás esté pasando la fotografía donde aparezca quién es el doctor Peter Coruma. Probablemente ustedes al mirarlo puedan localizar quién es. Leticia pide oración por su padre que es diabético y se puso muy grave. Se llama Alberto Paz Chávez. Leticia, estaremos intercediendo por tu papá. Habla con él y dile que Dios tiene planes, que debe confiar y obedecer las leyes que Dios le marca. Raquel Pozo pide oración por ella y sus hijos. Raquel, estaremos orando por ti, por tus hijos también. Como madre, eres especial para Dios porque las madres se parecen mucho, reflejan mucho el carácter de Dios por sus hijos. También un saludo especial a Gudi que nos está viendo. Ella pide que oremos por la familia Rincón Hernández, en especial por la salud del señor Elías Rincón. Claro que sí, vamos a estar orando por ellos. Igualmente un saludo especial a Gerson González que pide oración por su familia. Quiere que Dios supla sus necesidades. Ellos tienen tres hijos en la escuela de iglesia y no tienen suficientes recursos económicos. Y también nos piden que oremos por la familia González Flores. Y un saludo muy especial a todo el equipo de producción que envían desde la UPU de Perú. Así que equipo de producción, un saludo muy especial para ustedes. Mayita Mari pide oración por sus hijos. Mayita, sigue orando por tus hijos y deja que el Espíritu de Dios refleje en ti ese carácter que atraiga con cuerdas de amor a tus hijos. Pero persevera y nosotros estaremos unidos a ti. Nery Ortiz pide oración por su familia. Claro, Sol Altamirano manda saludos al programa. Un saludo también a ti, Altamirano. Que Dios te bendiga y continúa con nosotros. Vamos a orar. Les pedimos que allí donde estén, inclinen su rostro. Y nosotros estaremos orando esta oración intercesora por todas las peticiones que hemos tenido. Amado Dios y Padre, en esta hora te agradecemos por la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, con la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor. Y ahora, Señor, te pedimos de forma especial por Woody, Señor, por su familia. Tú sabes cuánto te necesitan, Padre. Te pedimos que tú obres en su vida, en sus necesidades. Igual por Gerson, Señor, tú sabes que tienen muchas necesidades porque sus hijos están estudiando en una escuela de la iglesia. Necesitan recursos. Te pedimos que tú puedas obrar, Señor, que ellos puedan sentir tu mano. A todas las personas que nos están viendo, Señor, las ponemos en tus benditas manos. Y ayúdanos, Señor, también a interceder y poder actuar en favor de ellos. En donde quiera que nos encontremos, Señor, que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre, tú que eres todo amor, pero también, Señor, eres justo. Ponemos en tus manos estas oraciones para que conforme a tu voluntad, tú te manifiestes. Y la gloria de Dios brille y la gente pueda ver tu poder y tu gracia y puedan alabarte, salvarse, invocar tu nombre, Señor. Manifiesta tu gloria en cada petición aquí revelada, aquí compartida con nuestros amigos. Allá donde estén, bendícelos. Aquellos que con corazones sinceros invocan tu nombre, Señor. Señor, pedimos que tú consueles a la familia Gómez, que tú des valor y fuerza, Toño, que tú, Dios Todopoderoso, levantes su rostro para que te vean a ti y no vean la oscuridad de estas tinieblas que absorben el mundo lleno de maldad, de violencia, de injusticia. Pedimos, Señor, que vengas pronto a acabar esto que pasa en este mundo. Pero mientras eso pasa, eso sucede, queremos rogarte que la gloria de Dios brille a través de todos tus hijos, que de verdad te aman y guardan tus mandamientos. Amén, Padre. Señor, lo ponemos todo en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Suciel, por estar compartiendo con nosotros algunas anécdotas de oración. Gracias porque tú hiciste tiempo para venir acá y estar en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy grato estar con ustedes. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que cada miércoles a las 7 y media estamos en vivo. Comparta tus opiniones. Envíanos tus testimonios. Este programa es para ti. Recuerda que tú puedes interceder por los tuyos, aún por aquellos que son tus enemigos, por tu patrón, por tu jefe. Puedes interceder por tus amigos, puedes interceder por tus hijos, por tus padres. Usa la poderosa oración de intercesión todos los días para que Dios te bendiga. Recuerda que Dios está pronto a bendecirte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por ver el video.